Hola, soy Lucía Aspera. Vengo a traer un mensaje de amor y de paz y felicidad de parte de los ángeles. Es de este libro, Mensajes de tu Ángel Guardia. Todos los días estamos leyendo mensajes de este y de Revelaciones Angelicales. Son dos libros nuevos que acabo de sacar. Todavía no están a la venta, pero muy pronto estarán. Pero ya los tenemos impresos y ya están todos listos. El mensaje de hoy es de amor. Por los tiempos que estamos viviendo hay que poner nuestra atención solo en cosas bonitas. Saber que los ángeles son seres espirituales que nos aman profundamente. Están con nosotros continuamente. Son seres reales. Son nuestros hermanos espirituales. Nosotros somos seres espirituales. Y nos toca el tiempo ahora de ir reconociendo que somos seres espirituales. Muchos de las confusiones y situaciones que estamos viendo ahora que se están dando en el planeta, mucho originado, podríamos decir, por otras fuerzas oscuras, pero tiene que ver todo con lo que es la evolución del ser humano. Y dependiendo de cómo ponemos nosotros nuestra atención en el mundo espiritual o no, es lo que nosotros vamos a percibir. Si nosotros nos acercamos al mundo espiritual y nos ponemos en manos de Dios nuestro Padre y permitimos que estos seres divinos, que son los ángeles, que Él ha puesto para guiarnos, nos guíen, entonces vamos a percibir todas las cosas de una forma bella, normal. No tiene que ver esta, pasar esta transición con situaciones discordantes. Tiene que ser todo en paz, en felicidad, en alegría. Porque estamos por entrar a un ciclo nuevo, el ciclo de amor, de paz, de alegría, de felicidad, donde los seres humanos vamos a empezar a reconocernos como seres espirituales. Cada día habrá más personas dentro del mundo espiritual, como lo estamos viendo ahora, más inquietud desde hace algunos años, una inquietud por el mundo espiritual. Eso es lo que vamos a ir viendo cada vez más. Y hoy el mensaje de tu ángel para ti que me está escuchando eso, que te lo agradezco muchísimo que me escuche, dice, solo la esencia del amor te envuelve hoy. Y tu ángel te ayudará a determinar con precisión lo que te inquieta y te dará la solución para resolverlo. Solo la esencia del amor te envuelve. Tendrás señales de apoyo divino y percibirás las vibraciones de confianza que palpitan en tu corazón. Evita todo lo que pudiera deprimir o despertar sentimientos de ansiedad, de temor o malestar de cualquier índole. Porque recuerda que tus células procesan tus pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Luego las metabolizan. Y si son negativas, envían la información a tus órganos. Y estos podrán manifestar malestares. Entonces, apártate de todo lo que es inferior a la nobleza y mantén tu mente vibrando dignamente. Porque tú tienes la calidad para cumplir una función importante que muy pronto se te revelará. Por eso, debes rechazar cualquier pensamiento de fracaso y de melancolía. Pon tu atención solo en las bendiciones de Dios y mentalmente puedes repetir palabras como estas. Estoy lleno de amor. Cada una de mis células están felices, contentas y se alinean en salud perfecta. Saben, como yo lo sé, que solo el amor cuenta para ser feliz y estar sano. Saben, como yo lo sé, que Dios es amor y me ama profundamente. Gracias, Padre mío, eterno, por tu gran amor. Ahora aspira profundamente y mantén tu mente tranquila y con la confianza plena en la ayuda celestial. Estás seleccionado para llevar a cabo una gran misión. Y recuerda siempre agradecer, agradecer a Dios nuestro Padre por sus bendiciones. Puedo usar palabras sencillas como estas. Gracias, 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 Padre mío. Gracias por mi dulce ángel guardián y por ayudarme a mantener la calma, ser más reflexivo y definir con claridad mis objetivos. Gracias porque me inspira siempre a mantener esta conexión divina contigo. Gracias por este mensaje de paz y amor. Gracias por bendecir a la humanidad con tu esencia de gratitud. Armonía, despertar espiritual y mucho amor. Gracias, 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 Padre mío divino. Muchísimas gracias. Y la verdad es que hay que acercarnos al mundo espiritual. Una vez que lo hacemos, nuestro cuerpo siente esa vibración de amor. Y sentimos cada vez más la necesidad de estar más cerca del mundo espiritual. Además, vivimos felices sabiendo que tenemos la protección divina de estos seres maravillosos que se nos han adelantado en tiempo. Proceden de universos anteriores al nuestro. Por eso tienen la capacidad de podernos guiar. Son seres igual que nosotros y eventualmente nosotros tendremos funciones semejantes. Guiar a una humanidad. Desde ahora debemos empezar a practicarlo por medio de lo que es la ayuda, por la compasión, la gratitud. Y la verdad, ayudando a servicio desinteresado en la medida en que podamos. Todo lo que podemos hacer para ayudar al prójimo va a ser reconocido en el mundo espiritual. Y nuestra alma recoge esas vibraciones de amor para formar nuestra conciencia eterna. Tenemos nosotros, pues, que acercarnos más al mundo espiritual. Recordando que los ángeles son seres reales y que nos aman profundamente. Y son los mensajeros que Dios ha puesto para guiarnos. Muchísimas gracias por estar escuchando este mensaje. Y muchas bendiciones a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias y bendiciones siempre.